¡Ey! Buenas compañeros, cerdúpilos. ¿Qué pasa, Marta, señorita? ¿Qué tal? Muy buenas, Iván. Madre mía, mucha gente preguntará, ¿Quién es esa? ¿Quién es la Marta? Tal, el otro día me lo preguntaban, ¿sabes? Por las carreras. Dicen, ¿Quién es Marta? ¿Quién es Marta? Graba más con Marta, no sé qué. Pues hoy vais a conocer... Hoy vais a conocer a Marta... Peleando. Repartiendo estopa. Venga, va. Yo soy la tía y tú eres el... El arquero este. Madre mía. Ese personaje mola mucho, pero está tan bien. O sea... Pero, pero, pero no te engancho. A ver si me acuerdo de jugar a esto que hace que no juego la vida. Vale. Este era para enganchar. Madre mía, madre mía, madre mía. Tranquilidad, tranquilidad. Frena. Toma palito, ¿eh? Toma, toma. Ven aquí, toma. ¿Quieres más? Toma, venga, pimpa. Te cojo, te cojo. Ahí te cogí yo. Me cago en la ley. Lo que vamos a hacer, básicamente, mientras vamos luchando, es al mejor de cinco, ¿vale? O sea, vamos a hacer batallitas con cinco peleitas, al mejor de cinco. O sea, que si, por ejemplo, ella me gana tres de golpe, pues será la campeona. Si yo le gano tres, será la campeona. Básicamente, cinco combates, el que más gane ha ganado. De momento llevo medio con esto. Primera ronda. Vamos allá. Lástima, suerte. ¿Suerte? Al saber le llaman suerte, compañero. Suerte, suerte. Venga, eh. Te había tirado la jarra esa. Te voy a explicar yo lo que es la suerte. Madre mía, eh, eh, eh. Madre mía, esta patada puede molar, ¿eh? La patada de ahí. Venga, venga, Iván. Eh, eh, eh. Toma, toma. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Y si te hago esto? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? No sé. El superataque de esta hembra no sé cómo se ejecuta. Vale, madre mía. Eh, 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 eh. No te vayas. ¡No! Toma. Venga, venga, venga. Reparto, reparto con el bastón. Oye, tranquilízate con el bastón ese, eh. Estás pasando. Toma, toma, toma. Te estás pasando. No, 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 no. No recules. Te machaco. ¡No! No recules, Iván. A ver, a ver. Esto tiene que ser mío sin dar opciones, eh. Madre mía. ¡Madre mía, madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡Kunjin! Venga, pues vamos empate todavía. Esto no suma puntos para ninguno. Todavía tiene que ser el combate completo. Vale. Las dos rondas. ¡Eh, eh, eh! Vamos, vamos. Oye, tranquilízate. Tranquilízate, por favor, eh. Te voy a machacar. No, la esquina no. La esquina no. Madre mía. ¡Oh, Dios! Era mi única opción de ganar. Que fallase eso. No. Madre mía, te voy a reventar. ¡Eh, eh, eh! No, 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 no. No, deja del bastón, deja. Me lío a palos aquí. Deja del bastón ese que te voy a... Ennuclear. ¡Toma! ¡Madre mía! Esto está hecho. Está hecho. ¡No! Bueno, pero antes... ¿Qué es eso? ¡Toma! ¡No, no, 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 no! Ya empezamos con el bastón. Ya empezamos con el bastón. ¡No! ¡No, no, 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 no! Pero si es que no se usa el superataque ese. Tiene el X-Ray. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Hala, hala, hala! Sin finish ni nada. ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! Pues 1-0 para mí por pelos. La verdad es que ha estado bastante ajustado, ¿eh? ¡Madre mía! Tío, de la Marta esta no controlará, pero vamos. ¡Madre mía! ¡Venga, va! Segundo combate. A ver a quién me elijo ahora. A ver, revancha no. ¡No, no, no! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! Se haciende un nuevo personaje. ¡Madre mía, Marta! Esto no... Te voy a ganar 3-0. ¿Tú crees que...? Eso podría ser. Podría suceder. Puede suceder, ¿eh? Tranquilamente. A ver, me voy a coger yo ahora. Madre mía, no sé quién pillarme. A este, a este. ¡A Scorpio! Me voy a coger yo al otro. A este, al de hielo. ¡Te voy a machacar! Nada, 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 nada. Nada, nada. Ya verás, ya. Vamos a poner este mapa, que es el templo de estos. Por así decirlo. ¿Te has pasado la campaña o aún no? Sí. ¿Sí? Si te lo compraste hace nada, ¿no? Sí, pero en dos días. Sí, la madre mía. Tengo más nivel. Soy más mala, pero mira, tengo más nivel. Tienes más nivel que yo. No puede ser, tío. Qué viciada, ¿eh? Toma. ¡Hala, venga! Ya empezamos. Toma. Espaditas, espaditas. Toma, toma, para ti. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no! ¡No! ¡Que te reviento! ¡Pero, pero, 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 Scorpion! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡No! ¡Espaditas, espaditas! ¡No! No, es que te cruzo la cara, compañero. ¡Toma, toma! Tortazo. Vale. ¡No! ¿Cómo voy es porque crees que te voy a hacer eso, eh? Pero no. Te voy a hacer ahora. ¡No! ¡Toma! ¡Vamos, esa tripita! ¡Oh, qué dolor! ¡Madre mía! Esta ya la tengo ganada, prácticamente. ¡Eh! Tranquila, 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 tranquila. Tranquila. No me lo creo. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo puto creer! Venga, Iván, por confiarte. Vamos allá. Vale. Es que, ¿cómo se...? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo se cubre aquí? ¿A qué botón? Al R2. Al R2, vale. Pero, 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 pero. ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Gracias por decirme cómo se cubre, eh. ¿Cómo me lo ha esquivado, eh? ¡Eh! Te cojo y te hago un manojo. ¡Vamos, vamos! Espadita, guárdate la espadita esa. ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! Tranquila. ¡No! No, no, Iván. ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma, vadí! Espadita sea. ¡Halo! ¡Venga! Siguiente. ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Toma! ¡Eh! ¡Te encanta mi espadita! ¡Pero, pero déjame vivir! ¡No te dejo, no te dejo! ¡Tengo que ganar, Marta! ¡Tiéndelo! No, no, esta es mía. ¡Esta es mía! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Mira que estaba intentando, ya lo sabía, eh. ¡Cago en la leche! Ya lo sabía, pero... ¡No! ¡Ven aquí! ¡Uf! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Eh! ¡Me voy a ganar sin eso, que tiene más mérito! ¡No! ¡Madre mía, no se hace combos con este hombre! ¡Eh, eh! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡Tranquila! ¡Vamos! Vale, no sé cuáles son las finish de... Tengo ni idea. Antes de que me caiga... No, 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 te vas a caer. Te voy a hacer... Te voy a hacer nada. Te voy a dejar que te caiga. No sé dónde está la finish. Sé que están por ahí en el pause. Esta ha estado más igualada, eh. Esta ha estado muy igualada, eh. Me la podría haber ganado fácil. ¿Por qué he fallado el X-Rai, si no? Sí. No, revancha no. Revancha no. Siempre le doy a revancha. Vale, vamos 2 a 0. Si te gano otra, habrá terminado el campeonato, eh. Me habrás dado una buena paliza. Me acogerán... A la... A la bicho. Era la que pensaba, eh. Sí, ¿quieres cogértela? Cógela, cógetela. No, no, no. ¿Seguro? Igual, cógela, cógela. Yo voy a cogerme a... A Johnny Cage, venga. Ese es bueno también. Me coge... No sé qué ataque de cogerme. Ese, por ejemplo. Este, venga. Puñetazos. Vale, vamos a poner algo trambólico, este. Ese me mola. Sala de entrenamiento. Venga. Este no sé usarlo, eh. Venga, va. Vamos allá. Ese es con el primero que lucha en el juego, ¿no? Sí, pero... Algo tienes que saber, más o menos. Me manejo mal. Vale. El bicho este, eh. Eh, eh. Relaja, relaja, relaja. Vamos, vamos, Iván. No, no me saques las patas esas, que me da mucho aso. ¡Las patitas! Toma. Joder. Como reparte, eh. Toma. Venga, ya, 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 ya. No te emociones. Sí, sí, ahora mete para atrás. ¡No! Ahora sí. Ahora. Me has cazado. Mira que digo, le salto justo, tío. Pero es que he caído. Madre mía, eh. Imagina, eh. Déjame la mandíbula ahí bien puesta. Madre mía. Quita, 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 quita. Ostras, que no puedo ir más para atrás. ¡Déjame, déjame salir! Te he cazado, te he encerrado. ¡Déjame salir! Tú caes, tú caes. No. ¡Uh! ¡No! ¡Fuera! ¡No! Esa patada. ¡No, no, no! ¡Venga, Iván! ¡Oh! ¡Míralo, míralo! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en todo! ¡Qué buena! ¡Venga, va! Vamos allá, venga. Siguiente ronda. Estás pillando. Pero, tío, es que... Es muy rápido ese hombre. No está que para la lenta, eh. Ve a cámara... La bicha esta va a cámara lenta. Toma. ¡Qué agua en la leche! ¡Déjame salir! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Me cago en... ¡Me toca, me toca! ¡No! ¡Me toca, compañera! ¡Me toca para atrás, pero no! ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eso ya me dolería, eh! ¡Eso da mucho vasco! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Ivan! ¡Ivan, quieto! ¡Ahí va! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡No! ¡Toma, chavalilla! ¡Salir! ¡Salir! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué reventada ahí en un momento! ¡Eso ha sido paliza, eh! ¡Venga, vamos allá! ¡Vale! ¡Eh! ¡Joder! ¡Vamos! ¡No! ¡Me saques esas patas! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Toma! ¡Venga, venga! Te he roto el brazo, la pierna y hasta la... ¿Será yo te hago esto? ¿Qué? ¡Cago en todo! ¡El pavo ese! ¡Venga, venga, Iván! ¡Madre mía, eh! ¡Toma! 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 ¡Me estás partiendo por la mitad! ¡Oh, mira! ¡Ya me has dado! ¡Ahora me reventarás tú! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Sí, se mueve muy rápido! Sobre todo cuando salta y todo eso... Vale, 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 vale. Esto está controlado. ¡No! ¡Me cago en todo lo que...! ¡He fallado el X-Ray otra vez! ¡Sí, lo has fallado! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale! ¡Me cago en todo, tío! ¿Cómo he matado si estaba agachado? ¡Ya te lo afirma, tú! ¡Motito para ti, Iván! ¡De regalo! ¡Madre mía! Bueno, pues... ¡Vamos dos a uno, entonces, ¿no? ¡Exacto! ¡Dos a uno! ¡Ahí vamos! ¡Si gano otra más, ganaré! ¡Si no...! ¡Vale! Eh... Selecciona el nuevo personaje. ¡Ay! ¡Joder! He tenido la victoria ahí a nada. La victoria del vídeo. ¡Ah! ¡Ya va! ¡Vamos a ver! Me pillo a... Me pillo a... Me pillo a... Me pillo a... A, 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 a... A esta. A la de los abanicos. Voy a pillar a la tía esta. Sabes que ya no te voy a dar más opción, ¿no? Te voy a reventar entre terribles sufrimientos. Ya veremos. Ya veremos. Con esta creo que no he jugado nunca. ¿Con esa? Sí. No sé si en la historia se juega algo, pero no me suena. A mí, las tías son las que más me gustan... Para combatir. Esa es la que has pillado tú, reparte. Son más rápidas. ¡Vamos! ¡Va a ti! ¡No! ¡Toma! Ahora no te voy a dar opción, ¿eh? ¡Sáltalo! Te voy a machacar. Esta tiene... Es que esta tiene unos combos. Es que... O sea, todo lo que le dé hace combos. ¿Cómo es que tiene? Madre mía, es que miro, 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 miro. Bueno, por lo menos... ¡Eh! ¡El abanico! ¡No! ¡No! ¡Toma, toma! Era posible... ¡Madre mía, la paliza que te estoy dando ahora mismo! No, 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 no. No me deja, no me deja moverme. ¿Qué haces con esa abanico? Vale, ¡eh! Oye, pero los abanicos de esos están un poco afilados, ¿no? Me cuentan. ¡Hala! ¡Toma! ¡En la seta! ¡Adiós! ¡Vamos allá! ¡Esa ronda para mí, compañera! Sí, sí, esta me va a ser de paliza, ¿eh? ¡No! ¡Madre mía, como te cruzo la cara! ¡No! ¡Madre mía! ¡Holo, hola, hola! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡No crees que era la ulti esta! Operación de garganta. ¡Oh! ¡Damn! ¡Buah! Te he hundido el tabique en asar. ¡Madre mía, tío! ¡Toma! Ya está. Estamos en paz, ¿eh? Ahora... ¡Uf! ¡Vamos ahí, para ti! Tengo la victoria muy cerca. La tienes, la tienes ahí. ¿La tienes? ¿La tienes? ¡La tengo, la tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Los abanicos! ¡Wow! ¡No! ¡Los abanicos! ¡Por Dios! ¡Ahora sí! ¡No, no! ¡Toma! ¡Las pelotingas! Vale, la ulti no sé cómo se hace, pero... Me voy a caer, me voy a caer. Te vas a caer. Es que no sé cómo es la ulti. ¡Toma! No sé cómo hacerla. Pero bueno, señores. 3 a 1, básicamente, pues, ya he ganado. Así que, aunque me ganase la siguiente, para el mejor de 5 le habría ganado. Así que vamos a dejarlo por aquí, señorita Marta. ¿Qué tal la experiencia? Muy enriquecedora, ¿eh? Llena de leches. Sí, ¿ha aprendido muchas cosas? Sí, sí. Yo también. ¡Oh, chavales! Pues nada, si os ha gustado y queréis más, ya sabéis que si queréis más de este tipo de vídeos, reventad el botón de like y, pues, subiré más. Así que nada, like favoritos y hasta la próxima. Adiós.